Con la frase, la mejor farmacia de Venezuela es Twitter, comenzó la nota publicada en el diario de España, en la que se hizo énfasis sobre los problemas de escasez de alimentos y medicinas del país. La nota aseguró que los ciudadanos se comunican a través de la red social para saber en qué establecimiento pueden abastecer sus necesidades. Pero todo esto puede cambiar, y no para bien, fue otra de las oraciones que subrayaba el diario. Con ella se citaron las palabras de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, en la que mencionó que el tema de las redes sociales había que regularlo al igual que la conducta del hombre en sociedad. Según un reportaje de Financial Times, Venezuela aparece entre los primeros cinco países que más utilizan Twitter. Pero, ¿habrá alguna razón por la que los venezolanos mantengan esta posición en la red? El sociólogo y profesor universitario Francisco Coello tiene la respuesta. Los venezolanos sienten la necesidad de formarse como cualquier ciudadano del mundo y aprovechar las oportunidades de formación y conocimiento. Pero además, en la situación que estamos viviendo en Venezuela, que están las limitaciones de los medios convencionales de información, como son la televisión y la radio, entonces, yo creo que el potencial, el atractivo de los medios a través de las redes sea todavía muchísimo más importante. Es decir, a través de las redes, lo estamos informando para poder vivir. O sea, desde información de dónde conseguir un producto hasta cómo evitar un determinado conflicto o una huelga o una manifestación en la calle hasta podremos enterar realmente qué cosas están sucediendo en el país en vista de que no lo podemos hacer por canales más convencionales. Digo que el papel que ha cumplido la fiscal desde hace mucho tiempo es la de ser un instrumento, una herramienta del Ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se espera de ella es que inicie este tipo de actividades. Por otro lado, un proyecto de evocación totalitaria siempre se lleva mal por la libertad de información y con la libertad de pensamiento y de expresión. Es decir, no hay manera de que un gobierno que tiene vocación totalitaria esto de alguna manera se sienta con ese tipo de método de información que es a lo que le abre la puerta a las redes sociales. Entonces, básicamente, ¿qué se busca? Bueno, tratar de cerrar los espacios de información que de alguna manera estén liberados. Ese es el problema de fondo. Es decir, progresivamente, los medios que tienen más impacto como las emisoras de radio o la televisión han sido progresivamente o clausurados, han sido comprados por intermediarios o han sido, de alguna manera, presionados para tener una edición editorial de mucho más bajo perfil. ¿Qué sucede? Una gran parte de la población se ha movido hacia las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter para poder informar y para poder informar. Y evidentemente ahí se está produciendo un activismo político y ciudadano muy intenso. Entonces, por supuesto, eso no podía escapar del radar. Los venezolanos no vamos a informar porque, como comentábamos antes, eso es una necesidad de todo ser humano. Es decir, es el que no puede vivir sin información. La gente necesita información y mucho más cuando estamos en una situación de tanta conflictividad. Yo creo que este tipo de señales que manda el gobierno son señales que, aunque pueden ser muy amenazantes, más bien son señales de una enorme debilidad. Es decir, el gobierno se atrinjera literalmente en las oficinas del gobierno y se niega a entender que está pasando en el país. Lo que está pasando en el país lo está excediendo en materia económica, en materia de comida, en materia social, en materia de violencia y, por supuesto, en materia comunicacional. Y yo creo que el gobierno debe ir entendiendo que no le queda otro remedio que asumir que este modelo no va, no funciona.